El Parlamento de Crimea dio un paso hacia la secesión de Ucrania. Este jueves pidió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que examine la adhesión de la península a ese país y anunció un referendo para el 16 de marzo. Los electores podrán elegir entre unirse a Moscú o tener una mayor autonomía respecto a Kiev, donde gobiernan autoridades proeuropeas desde la destitución en febrero del presidente Viktor Yanukovych. Crimea, que alberga la flota rusa del Mar Negro, fue parte de ese país hasta 1954, cuando el entonces dirigente soviético Nikita Rousseff decidió regalarla a Ucrania. El miércoles Rusia y las potencias occidentales acordaron en París discusiones sobre la crisis de Ucrania. Sin embargo, Moscú se negó a una negociación directa con el gobierno interino de Ucrania. La Comisión Europea presentó un plan de ayuda de cerca de 11.000 millones de euros, unos 15.000 millones de dólares para Ucrania, la víspera de una cumbre europea extraordinaria dedicada a la crisis en ese país. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este jueves para tratar el tema de Ucrania por cuarta vez desde el viernes pasado, indicaron fuentes diplomáticas. Ucrania vive una división desde noviembre pasado entre habitantes que apoyan un acercamiento a Europa y otros que abogan por una relación con Rusia.